...de Camaulipas, él me platicó, que vio la historia y vio una parejita de enamorados frente a una iglesia, en una plaza, estaban discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. La iglesia, toda la iglesia, la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonitaicas. La iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia, en una plaza, están discutiendo y de ahí surgió esta bonita melodía. lo que quería como me quiero hacer mi amor, mi amor, mi amor, mi amor cuando se olvidaba si como me espero, yo me espero mi muñequita no sentida aunque la verdad es que hoy no puedo pero ahí se va cuando yo os pida y si asesinamos que han sido tú vivirás en mi recuerdo y aunque cansado yo te quiero pero hoy no puedo oh, mi hijita mía no me vengas a ver si que no te quiero porque no es eso lo que quería no me quedas de amor a mi bebo y yo no puedo oh, mi hijita mía 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 Son tus ojos dos estrellas que miran Todos los ojos y todos los ojos Seguimos en mi piel de la vida De que algo me lo dice ¿Quién es mujer? ¿Quién se me ocurrió? ¡Hájame conmigo! ¡Hájame conmigo! Mírame otra vez Que tus ojos son Como en las chicas canta blanca No me digas no Déjame soñar Un solo momento en su piel Aunque ya después Déjate olvidar Que tus arrepentidos También soñé Déjame soñar Y anunciar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!